El día de ayer los representativos del fútbol del Instituto Tecnológico de Oaxaca y la Universidad de Lasalle jugaron un partido amistoso en la nueva cancha de pasto sintético en la Unidad Deportiva Poniente del Instituto Tecnológico de Oaxaca. El partido comenzó con gran intensidad y el tecnológico Oaxaca fiel a su costumbre comenzó teniendo el balón. Los dirigidos por Alfonso Méndez León se fueron al frente en el marcador temprano en el partido. Lasalle, que intentó reaccionar por un buen parado del equipo tecnológico, no permitía llegar con peligro a la portería de los locales. El Tec puso el 2-0 con un balón largo entre las dos defensas centrales de Lasalle que dejó mano a mano al delantero del Tecnológico que fusiló al portero lasallista. Con el 2-0 en contra de Lasalle reaccionó ante la displicencia del Tec que permitió que el cuadro visitante la anotara en menos de 10 minutos en tres ocasiones para darle la vuelta al marcador. 3-2 terminó el primer tiempo a favor de Lasalle. Para la segunda mitad del Tecnológico se fue con todo al frente buscando el gol del empate y antes de llegar al minuto 5, de la parte complementaria del arqueo de Lasalle derribó dentro del área al delantero del Tec para que el árbitro no dudara en marcar la pena máxima. Sin embargo, el portero de Lasalle en un gran lance detuvo el penalti, lanzándose a su derecha. Sin embargo, el Tec no se dio por vencido y logró dar la vuelta del marcador anotando dos goles para tomar ventaja del 4-3. A los de Lasalle nuevamente Tecnológico les daba la vuelta al marcador, sin embargo, y a pesar de la inclemencia del sol, adelantaron líneas en busca del empate y este llegaría por cortesía del arqueo de Tec que no pudo detener un disparo lejano y el balón se coló a su portería para que se decretara el empate a cuatro tantos. Al término del partido de las escuadras varolines, saltaron al campo los representativos femenines de Tec, quien recibió un partido amistoso al Cobau de Culapan, al que despachó por marcador de seis goles por uno. Hay que recordar que los representativos del Tecnológico se preparan para el plenacional que se llevará a cabo del 23 al 27 de mayo próximo en esta ciudad. Alfonso Méndez, entrenador del Fútbol Tech, informó que los equipos que dirige comenzarán con una labor social, ha sido entrega de tres despensas a deportes y estudiantes destacados de Tecnológico en sus próximos partidos. Con información de Alfredo Canseco, MBM Deportes.